buenos días vamos a ver si ya estamos en línea esperemos que sí por acá señores ya estamos en línea bienvenidos muchachos de 81 tratamos veíamos a ver si hoy podemos avanzar porque preciso nos toca los viernes y los lunes vamos a dar ingreso a los estudiantes que están por acá buenos días dairo buenos días luisa buenos días jordan erika natalia como han estado hola erika hola damián como ha estado hola nicole hace rato no nos vemos si no sé yo creo que esto va para largo si nos toca la mala fortuna de tener lunes y viernes porque siempre se toman de actividades culturales bienvenido sebastián se toman de actividades culturales los viernes y los lunes a veces son festivos bienvenido esteban entonces pues bueno vamos un poquito atrasados pues bueno no hay lío en eso no hay lío en eso en tanto que vamos avanzando bienvenida lina bienvenido johan lo que me preocupa es que el otro séptimo sea el otro séptimo el otro octavo sea adelante más que ustedes sí porque al final de año yo estarían tal vez dos proyectos adelante igual con ellos he tratado de bajar un poco el ritmo esto para que no porque en el caso que por ejemplo alguien quiera hacer un proyecto con alguien que conoce el otro octavo sería bueno que estuvieran más o menos emparejados ayer estuvimos tratando las guerras civiles y nos demoramos las dos horas buenos días y esas dos horas imagínense entonces estamos en esta parte del bipartidismo que es bastante interesante estamos más o menos demorando unos cuatro horas y nosotros tenemos que consumir tiempo para para la asistencia entonces después pues pues un poquito negativo luego los horarios con 81 en un cambio voy a decirles a ver si se puede en un cambio me dejen siempre los dos bloques siempre mejor trabajar en bloque por lo menos en mis materias bienvenido bienvenida quien se conecta últimamente y entonces bueno ya les presente no te voy a presentarles para que no puedan ver vamos a llamar rápidamente la asistencia bienvenida deis y voy a decirles acá a los de whatsapp de una vez para que no rinda que quienes no están conectados que por favor dejen su asistencia ustedes no vale ustedes bienvenido wilmer ustedes me han ahorita contestar cuando llame la asistencia que les voy a decir a los que no entonces por favor los que no están en meet dejen su nombre para la asistencia listo entonces rápidamente vamos a hacer acá asistencia para 81 81 81 81 entonces 19 desde el 8 no nos vemos 19 03 entonces Nicole se encuentra por acá y Paula Ayala Paula Barrera bienvenida Daniela a Daniela mira preciso Daniela Darío Castañeda o Dairo perdón Dairo Castañeda Darío Fernando Luisa Castañeda presente ok listo presente profe gracias Daisy Chávez si creo que la voy a entrar ahorita gracias Kevin si pero voy aquí gracias gracias eh Johan Díaz Isabela Flores Jennifer Fonseca presente gracias eh Sebastián Garzón presente gracias Judy Lorena Luna Carolina Luna Carolina Edor Mauricio David López Erika Silavi acá Erika Xiomara gracias eh Michael Paul Maecha volver volver también recién no voy a entrar no Mónica eso Mónica Noa Angie Peña Jordan Peña presente gracias Karen Perdigón Karen Perdigón Diana Paula Carol Rodríguez Camilo Seans también lo voy a entrar Lina Sanabria eh Lina Sanabria presenten gracias Albert Sandino si también lo voy a entrar y Dylan gracias entonces según acá no está presente Paula Ayala ni Paula Barrera Nicole tampoco está presente Johan Isabela Flores Judy Luna Carolina Edor Mauricio David López eh eh Michael Maecha Mónica Angie eh Karen Diana Paola Carol Tatiana Sebastián Camilo y ya no sé si si los dije ahorita mmm y están acá me avisan vale mientras tanto vamos a tomar la asistencia para Luna Luna Jimena Luna Jimena David López para Novoa Mónica para Perdigón Karen para Arango Perdigón Arango Trujillo digo Rodríguez perdón Rodríguez Trujillo eh Paula Andrea Ayala y quien será chicas del hogar porque es que se conectan varias cuentas allí quien será bueno si alguien sabe me avisa porque no nos dijo el nombre o se conectará por acá a Isabela bienvenida Isabela listo entonces eh tenemos que empezar hoy a hablar del bipartidismo vale les voy a actualizar la 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 guía se las voy a mandar allí a al whatsapp para que la tengan en cuenta la guía se me fue se me fue se me fue se me fue maría bueno vamos a decirle acá esta es la guía actualizada actualizada hoy empezamos la sección de liberales y conservadores listo Michael Steven entonces Michael Steven Michael Steven Michael Steven está listo entonces en liberales y conservadores vamos a ver una historia bastante o bueno va a comenzar acá seguramente podríamos empezar y también allí con 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 el grupo podríamos empezar recapitulando el momento de la historia donde lo dejamos la última vez que vimos ética porque recuerden que la última última clase fue de lectores vale entonces tenemos que hacer tal vez un recuento me parece escuchar que alguien levanta la mano listo ok entonces vamos a ir por acá eh para acá bioética bioética no sé esto listo no mentiras ya listo entonces lo que vamos a hacer es utilizar una imagen para poder fijar la división está muy buena eh y vamos entonces a hacer una introducción de lo que vimos la clase pasada y con eso conectamos a este nuevo conflicto a estos nuevos conflictos como vamos a ver porque es en plural bueno la última clase estética la última clase del proyecto fue la de lectores en la que estuvimos leyendo los 9 primeros capítulos de la maría pero la última clase de ética estuvimos allí hablando de el conflicto que se generó primeramente en la patria oa cierto en la que se empezaron a enfrentar quienes querían centralismo y quienes querían una república en estados cierto federalistas todavía no aparecían por de manera significativa lo que iban a ser llamados conservadores y liberales teníamos que darle un poco de tiempo porque ahora la disputa sobre todo la estaban protagonizando dos importantes personajes bolívar y santander de estas personas empezaron a aparecer algo así como una polarización muy similar a la que seguimos viviendo durante tanto tiempo y es que empezaron a aparecer bolivarianos y santandereanos y entre ellos se quisieron matar entre sí ese fue un conflicto uno de los primeros conflictos que aparecieron más o menos por allá en los 30 listo tenemos que empezar a a paola bienvenida paola ya tengo un grupo de asistencia paola 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 a barrera ok profe una pregunta que no viene el tema está buenos días profe buenos días de la segunda guerra mundial entonces me surgió la pregunta esta de colombia que estaba haciendo cuando todo lo de la segunda guerra mundial pasó o sea que aportaba colombia a esa guerra listo y voy a tratar de responderla acá también porque es curioso como bueno de hecho la segunda pregunta tal vez te la deje pendiente porque no estoy seguro el nivel de aporte preciso listo pero voy a ponerla acá porque también va a aparecer esa idea o sea apareció también en el octavo lo que quiere decir en el octavo lo que quiere decir que es una pregunta seguramente recurrente que también ellos tendrán allí listo entonces voy a responderla aquí también bueno dylan internamente nos pregunta bueno internamente no en mid nos pregunta qué era o cómo era la participación de colombia durante la primera y la segunda guerra mundial es importante primero que partamos de la metodología que estamos siguiendo en clase que es partir desde el inicio de colombia es decir desde su independencia hasta la actualidad cierto recorriendo todos sus momentos históricos de conflicto que ha vivido nuestro país para poder llegar a entender cómo es que seguimos peleando nosotros listo y adquirir una identidad cultural que y histórica que es muy importante las guerras mundiales desde luego se reconocen como enormes conflictos que han transformado inclusive la manera como se piensa nuestro territorio global pero esas guerras la primera guerra se dio por allá creo que en 1900 ojo que estamos en 1830 en 1900 el otro siglo 1818 las cifras exactas se me escapan ahora mismo y la segunda en 1840 que fue la de Hitler entre 1840 y algo listo pero bueno podríamos consultarla cuando estemos en ese momento histórico rápidamente qué estaba pasando en colombia durante la primera y segunda guerra mundial durante la primera guerra mundial se da lo que llamamos la república liberal fíjense que entonces como acá mientras el mundo estaba en otros conflictos acá estábamos en un conflicto interno que nos anonadaba completamente y en los 40 seguíamos peleando entre conservadores y liberales pero ya cercano al 48 tenemos un episodio muy importante que es la muerte de Gaitán y el Bogotazo que desató una violencia sin control alrededor del territorio nacional listo entonces eso para que nos ubiquemos estamos entonces en 1830 esperemos que podamos también volver a esta pregunta allá cuando estemos hablando de la república liberal y cuando estemos hablando del Bogotazo listo si está bien bueno entonces voy a por acá a empezar yo creo que por este lado lo hacemos por la guía si vamos necesitando algún apoyo de alguna imagen lo vamos trayendo vale igual hoy no creo que lleguemos a las guerras civiles pero la idea es eso llegar a la guerra civil bueno bueno entonces nuestra guía está por acá bien entonces comenzamos acá nuestro estudio de la semana 3 de la guía en los liberales y conservadores leyendo este párrafo tuve que cortarlo porque lo corte acá me encuentro así allí dice si te has fijado bien hasta ahora no han aparecido por ningún lado los protagonistas de las próximas disputas los llamados conservadores y liberales pero con el paso de tiempo y la necesidad de gobernar llega a colombia una nueva pelea ideológica también va a estar presente todavía los disputas entre centralistas y liberal y y federalistas lo vamos a ver también sobre todo cuando vuelva a aparecer estados unidos de colombia que será una de las guerras civiles más adelante lo vemos de una esquina a los rojos liberales que apoyados en formas de pensamientos capitalistas desarrollistas alentaban a la construcción de universidades a la educación no clerical a la libertad del comercio al enriquecimiento y a la libertad del pensamiento todas cosas como chéveres no sin embargo pues no vamos a catalogar a los liberales como los buenos ya vamos a ver por qué en aquel entonces estaba de moda ser mazón y muchos liberales veían en estas sectas una oportunidad de ejercer una espiritualidad libre generalmente también hablamos de los mazones en la otra esquina estaban los azules herederos quizás del estatus cubo colonial defendían las barreras comerciales de la protección de la industria el poder de la iglesia y la conservación del poder de las familias tradicionales la disputa de las ideas económicas es más bien simple los liberales querían libre comercio y los conservadores la protección de las empresas tradicionales como las de Jorge y las de Efraín las del papá de Efraín pero el punto real de la disputa se encontraba en terrenos culturales ideológicos y hasta religiosos esto es el último pedazo es muy importante la disputa económica lo conceptual era una cosa pero en el terreno sobre la disputa real se hacían otro tipo de argumentos otro tipo de motivaciones que iban a ser mucho más violentas vamos a darle entrada acá a Heidy bienvenida a Heidy así ya 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 me moré un poquito el que estaba grabando entonces bienvenida no sé si Heidy es el estudiante o la estudiante no sé bueno ya bienvenida entonces si los mazones tendremos que identificar un poco y una de las buenas preguntas es bueno y como así mazones en Colombia sí claro los mazones eran eran un grupo de intelectuales no eran los Illuminati eran un grupo de intelectuales que estaban que estaban en emparentados con el liberalismo ya vamos a ver por qué recuerden que pueden preguntar en cualquier momento vale no se queden con la duda bien en el fondo de muchas de las disputas ideológicas de conservadores y liberales estaba la religión porque porque la iglesia católica siempre ha tenido mucho poder de la mano sobre todo de los españoles de la corona española recordemos que a nosotros llegaba una monarquía creo que llaman los borbones que era en el tiempo de las colonias de la conquista eran los que abandonaron la contrarreforma de la iglesia católica y los que iban a defender sobre todo las banderas de la religiosidad católica que como sabíamos desde el medio de Evo era una organización también política hoy no es tanto así una organización tan política pero en tiempos de la colonia sobre todo en la edad media y nosotros heredamos también eso la iglesia tenía mucho poder mucho poder en tanto territorios en tanto tener escuelas y por tanto el poder de la educación en tanto tener pues obviamente territorio que cultivar en tanto tener decisiones frente a la política entonces del lado de los que seguían apoyando la iglesia y pues la iglesia era el centro de todas las identidades cristianas y desde luego a pesar de que era política pues muchas personas se habían identificadas por ellas eran los conservadores y de otro lado están los liberales ojo muy importante acá los liberales no eran ateos de hecho casi ningún liberal era ateo la mayoría de los liberales eran católicos y dicen pero cristianos no no el cristianismo protestante todavía no ha llegado a Colombia Colombia en esos tiempos era sobre todo católica listo habían otras religiones menores sí pero de hecho los liberales decían ya que hay otras religiones de hecho hay judíos que están viniendo con sus represas y hay también árabes todas estas personas deben tener el derecho a profesar libremente su religión es decir lo que sabemos a partir de la constitución del 91 para nosotros estas ideas liberales eran absolutamente correctas pero en ese tiempo piensen ustedes que estaban dando una transformación de la época colonial el que dijeran estas cosas de hecho el que una persona dijera yo no soy católico era un escándalo tremendo y más aún si decía soy mazón como así que mazón que eran los mazones los mazones eran grupos intelectuales que como alrededor del mundo se reunían tanto árabes como cristianos de diferentes religiones cristianas y también judíos tenían que la religión como un importante motivo de reflexión pero como eran diferentes religiones en lugar de crear una religión lo que hicieron fue decir pues creamos en una sola cosa existe un dios y ese dios es el creador y a partir de ese dios vamos a tener algunas ideas con respecto a a la religiosidad a la espiritualidad y nos vamos a poner nombres si va a haber rangos si vamos a hacer algunos rituales bueno etcétera más o menos así pero entonces era muy de moda que los liberales fueran mazones porque era así como una religión intelectual muy libre supuestamente obviamente eso ya no sobrevive actualmente de hecho desapareció mucho porque los conservadores lo combatieron pero alrededor del mundo tampoco cogió fuerza hay unas religiones un poco derivadas de esos impulsos iniciales como son la dianéctica como son los 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 de los de conocerte a ti mismo los los se me olvidan bueno hay una serie de religiones inclusive tal vez los rosacruces un poco por ese lado que son religiones pequeñas que heredan un poco esta idea de que podemos pensar libremente en la religión y hacer nuestras propias prácticas listo esos eran los liberales y ahí estaría el conflicto digamos fundamental entre conservadores y liberales no eran entre mazones y católicos ojo o sea uno podía ser mazón y católico al tiempo no había ningún problema simplemente era una agrupación para hablar de Dios de una manera más libre y además los liberales profesaban la posibilidad de que el estado garantizara el derecho al culto listo bueno eso sería el conflicto religioso no sé si alguien tiene ahí una intervención una duda acerca de eso de los mazones eso sí es muy difícil de ver sobre todo por estas disputas ideológicas porque pues el conservador de alguna manera quería que la iglesia fuese más hegemónica el liberal era creyente era católico y la misa y toda la cosa de hecho más adelante habían curas liberales pero vamos a darle ingreso a Diana bienvenida Diana pero pero el conservador no yo creo que dentro de ese purismo inicial del conservadurismo no iba a incluir la posibilidad de de admitir a los mazones de hecho uno de los de los caballos de batalla que tenían los los conservadores para ganar adeptos es decir es que acá se nos están metiendo los mazones y además pues obviamente la tergivización decían que eran satánicos obviamente no eran satánicos eran simplemente una agrupación ahí libre para pensar pero se usó mucho eso se usó mucho para precisamente combatir desprestigiar a los liberales y decir que ellos están dañando las buenas costumbres y el buen nombre de la nación del territorio eso los conservadores obviamente los liberales decían no es que acá tenemos que transformar esto porque el mundo se está transformando porque estamos hablando de repúblicas que están regidas por los derechos humanos y uno de los principales derechos humanos es la libertad religiosa por tanto tenemos que traer esas ideas claro hoy o sea si lo ponemos así sobre el papel ustedes seguramente dirán pero los liberales eran los buenos claro porque es que nosotros somos hijos de la constitución del 91 pero inclusive pregúntenme a sus padres si quieren antes del 91 había mucha reticencia a encontrar una persona que no fuese católica inclusive que fuese cristiana cuando empezó el movimiento de los cristianos a aumentar en Colombia encontrar una persona cristiana era casi un choque tremendo era como uy fue pucha mi enemigo como que está pasando aquí está sacando adeptos son unos desgraciados algo así cierto habían esas ideas porque el catolicismo era algo muy importante en Colombia hasta el siglo XX imagínense ustedes ya vamos a ver por qué hasta el siglo XX por qué no antes por qué los liberales no pudieron afianzar esas ideas de libertad sino solamente hasta la constitución del 91 esa es una pregunta que ojalá podamos responder a lo largo de esta historia eso no lo dijimos acá vamos a ver si podemos hablar de eso acá bueno seguramente ustedes se estarán preguntando y por qué los liberales si ya estaban acá desde los 840 cierto más o menos desde la segunda mitad del siglo del siglo XIX cierto si ya habían ideas libertarias de los liberales por qué no se logró establecer algo así como la constitución del 91 que hoy tanto aceptamos desde esa época o al menos del del XIX ya te pongo la asistencia al menos desde el XIX por qué no se logró en parte eso es lo que queremos responder en estas narraciones que vamos a hacer de lo que viene a continuación que son las disputas entre conservadores liberales y lo que vamos a terminar en esta sección que sería la regeneración de Núñez listo porque pasaron muchas cosas sobre todo conflictos que hicieron que durante mucho tiempo Colombia se siguiera rigiendo no directamente la iglesia católica no tiene sus principios puros no creo que tenga nada que ver con el conservadorismo pero el conservadorismo si quería establecer unos principios bastante conservadores bastante puros del poder de la iglesia de allí que se fuera muy opuesto a aceptar inclusive otras religiones cristianas listo eso es hora hasta el 91 vamos a ver si a lo largo de estas clases podemos ir entendiendo por qué por qué somos tan atrasados en términos de derechos humanos listo Diana ya te pongo aquí la asistencia 8,2 8,1 8,1 8,1 no pero no hay asistencia entonces Diana Paula Ramírez si si tiene este es Dylan no sé quién es SZ tienen toda la razón Dylan señor ah sí por el SZ creo que sí Dylan señor si era lo mismo que había escrito en el chat listo comentamos acá entonces si Dylan tienes toda la razón a veces Colombia como ha sufrido tantos digamos cambios de poder unas veces gobernaban los liberales y otros los conservadores pues se destruían entre sí y pasa lo mismo que por ejemplo en las ciudades por ejemplo en Bogotá para poner un ejemplo viene un alcalde y pone tales cosas pero el otro no le gusta por orgullo viene la desarma no continúa los proyectos vota todo el mundo pues más o menos es así cierto esa manera de ser la seguimos heredando desde el comienzo de nuestra historia y es el hecho de que quien sube al poder establece que es lo verdadero que es lo bueno y lo hace a la fuerza también entonces sí claro el que gana cuenta la historia y esa historia es la que se conserva fíjense ustedes que mucha de la historia que bueno ya nos enseña historia mucho en los colegios como antes enseñaban si ustedes les preguntan a sus padres ellos tenían que aprenderse memoria la sucesión de los presidentes tenían que aprenderse también las fechas y otro tipo de cosas que ya nosotros no aprendemos algunos dicen que hace falta por lo menos memorizarse las capitales y ese tipo de cosas pero bueno el asunto es que antes se estrellaba una historia pero esa historia no era completa esa historia omitía partes muy vergonzosas de nuestra historia precisamente porque la idea era que los niños tuvieran patria tenían amor patrio pero no digamos que la identidad también pasa por saber todas las cosas atroces que han hecho nuestros antepasados y por entender ese conflicto tan tremendo en el que hemos estado desde el comienzo de nuestra historia como Colombia bueno por ejemplo porque ahí también predomina mucho que cuando tú quieres que esa persona sea un gran ídolo como fue Simón Bolívar que lo cuentan como un ídolo de masas como un montón de cosas pero si se contara la verdadera historia te verían muchas cosas muchos defectos claro sí, claro o sea poco de la historia de Bolívar se narra ese inputo totalitarista que tuvo al final de su vida o sea que vino acá y dijo uy yo quiero ser presidente vitalicio eso fue tremendo o sea imagínense todo eso y que mande a matar a otros lo mismo Santander poco se menciona los asesinatos que hizo de los de los realistas cierto y ese conflicto tan tan a veces tan poco realista como tan mágico de nuestras naciones en las que el presidente se pone a pelear con el vicepresidente se mandan a matar entre sí una cosa tremenda no pero eso es Colombia yo creo que entender eso también nos ayuda a entender que que somos un país bastante imperfecto y que todas esas cosas que todavía se siguen viendo y que son tan absurdas pues siguen estando allí no no vieron lo último que por ahí querían decirle a a ver a Uribe no que era faraón era el asunto que la revista Semana ahora quiso decir que tenía sangre de faraón ahí la verdad si es que no el país no cambia ahí seguimos ¿no? seguimos en las mismas la triste realidad sí sí si tienes toda la razón de ahí el poder el poder religioso todos los monarcas y los reyes y los dictadores antiguos se aliaban con la religión porque es que la religión es fuerte si a uno un cura un cura le dice cosas que uno debe creer ¿no? porque uno es creyente pero si en ese tiempo el cura le dice venga que es que los mazones son son satánicos los mazones los liderales son satánicos y que nos están dañando todo lo que Cristo nos quería enseñar tenemos que votar por este y era conservador sí pues obviamente por derecho de fe pues uno creía y así con muchos asuntos y le dicen no que es que este es bendecido por Dios nosotros lo estamos bendiciendo y Dios quiere que este sea elegido y eso está pasando ahora también van a las diferentes iglesias a cualquiera si ven que los presidentes tratan de esconderlo pero ahorita es muy difícil ¿no? se iban de los cristianos de determinada iglesia ya los bendecían y decían ese es el que quiere Dios y luego se iban de los católicos y hacían lo mismo luego se iban de los indígenas y también los bendecidos se hacen bendecir por todos a ver si en cada una de las religiones son los superelegidos pero obviamente están engañando y están usando la religión para sus beneficios políticos todos tienden a creer en alguna cosa para no vivir la triste realidad claro y es más fácil en lugar de uno ponerse a darse cuenta de todas las cosas tremendas que falsan es más fácil decir ay este es mi ídolo el que sea no solamente en el sector de la derecha también el de la izquierda este es mi ídolo este es el perfecto yo a ese le creo todo y obviamente pues no siempre o sea un candidato que debe ser justos a quien que uno lo pueda criticar si si uno en un momento no quiere creer que determinado político tiene cosas negativas en ese momento uno está siendo sectario pues está siendo uno poco inteligente en la política todo político debe criticarse porque no que es nuestro nuestro administrador si él no es ninguna persona que o ella no es ninguna persona que no se le pueda mencionar algo o que sea absolutamente perfecta si nosotros creemos eso hay que sospechar que ya estamos en una actitud sectaria y hay que mirar porque obviamente nadie es perfecto y menos en la política bueno entonces vamos acá listo seguimos ya habíamos visto que Santander era amigo de Bentham filósofo liberal de Estados Unidos tras su muerte Bolívar regresa a gobernar en 1833 ojo entonces recuerden que Santander le echaron la culpa de que iba a matar a Bolívar y entonces le dijeron bueno no lo matamos porque es amiguis entonces mejor váyase a estos si los matamos pero usted no váyase de acá de Colombia que no lo queremos ver cuando muere Bolívar entonces regresa del exilio y es elegido presidente desde 1833 a 1837 pero el territorio estaba aún más dividido que antes y se dice que regresó con un gran odio después del destierro y lo primero que hizo fue reducir el gasto militar de un ejército que seguía de corazón a Bolívar se acuerdan que Bolívar pidía un gran ejército para poder conquistar toda Latinoamérica hacia abajo porque el propósito de él era que Colombia fuera todo el territorio anteriormente español el territorio de Colón el descubierto por Colón pues eso quería que desde México hasta la Patagonia fuese Colombia pero obviamente ese proyecto no existiría sería genial o sea si sobre ese ideal fuéramos un país tan grande y ojalá unido pero ni nos pudimos unir nosotros unas provincias pequeñitas ¿cómo se iba a poder unir todo ese territorio? imposible pero bueno ese era el objetivo necesitaba un gran ejército y ese ejército era bolivariano de corazón entonces de alguna manera su principal objetivo es pues mire este ejército ni lo necesitamos y nos está gastando todos los recursos hay que reducirlo además Santander era mazón y se empeñó en fundar colegios públicos algo que nosotros aplaudimos pero ojo en ese tiempo no habían colegios claro que habían colegios pero ¿quién tenían los colegios? la iglesia católica entonces ¿por qué? por ahí podrían haber también conflictos ¿cómo que colegios que no gobierna la iglesia católica? ¿cómo que usted va a enseñarle? ¿qué le va a enseñar si no son buenas costumbres a esos niños? pensaban en ese entonces obviamente nosotros ahorita tenemos colegios públicos chévere pero antes no era bien recibido pues los colegios eran de la iglesia y no eran totalmente públicos algunos no cobraban mucho pero de todas maneras públicos públicos en el sentido que todo el mundo tiene que ir allá al colegio no y los conservadores ya estaban fundando su partido y preparándose para las elecciones luego de que Santander terminara su periodo uno podría decir que Santander fue liberal y casi que con otros fundó el partido liberal pero habían otros también que estaban ya yendo en contra y empezaron a consolidar su oposición lo que van a llamar conservador se dice que Santander peleó con el siguiente presidente también liberal y no por ilegales sino por un pleito amoroso otra vez las cosas sorprendentes de nuestra historia nacional para no ser más larga de historia puedes leer el siguiente artículo que cuenta con lujos de detalles este momento de la historia Márquez va a enfrentar la primera guerra civil del territorio independizando Márquez es el siguiente presidente independizado independizado o sea de Colombia pues en las regiones se levantaron caudillos que reclamaban poder pero el tinte ahora de las nuevas guerras iba a incluir ya el bipartidismo con las justificaciones religiosas incluidas listo bueno quisiera insistir un poco más en esta imagen y luego tal vez si ustedes creen podemos ir a leer aunque sea unos párrafos de acá 12 si nos quedan 20 minuticos 23 minutos bueno pero insistamos un poco más en esta nueva división porque fíjense que si recuerdan todo lo que hemos visto hasta ahora lo que encontramos era una serie de provincias donde se levantaban caudillos y empezaban a pelear la una con la otra cuando el gobierno se empezó a centralizar más fuertemente en Bogotá en Cundinamarca entonces pues esas disputas empezaron a crecer pero también empezó a crecer nuevos poderes que empezaron a sectorizar a unificar a las gentes en dos sectores azules o rojos conservadores o liberales eso va a ser que esa simple distinción de colores como está aquí en esta imagen que pusimos al principio va a ser que las gentes empezara a distinguirse solamente por eso fíjense ustedes si pueden traer a colación por ejemplo las peleas que hay entre seguidores de millonarios y los seguidores de Santa Fe esas disputas se dan simplemente por un color por una asociación que no tiene nada que ver con que si juegan bien o juegan mal lo mismo iba a pasar con todo esto o va a pasar de aquí en adelante no me importaba que realmente estaban diciendo los liberales es que yo nací liberal y voy a defender los liberales contra los conservadores y más cuando se arma la gordo y empiezan a atacarse ya con armas mientras que vamos a ver también en las historias los políticos se pasaban de conservadores a liberales de liberales a conservadores tenían algunas disputas una vez los conservadores decían que era muy importante tal cosa y luego decían no pues ya no lo importante es esta otra y luego lo que decían que era importante los conservadores ahora era importante los liberales quiero decir y vamos a ver eso también en los siguientes párrafos los liberales y los conservadores no se identificaban por una doctrina conceptual de economía o lo que sea de política muy específica sino más bien la lucha se dio simplemente por una diferencia de colores una diferencia de odios solamente eso muy idéntico al que desarrollan los hinchas y este siempre ha pasado digamos por la más mínima diferencia tú eres negro yo soy blanco yo soy mejor que tú siempre se nota eso que las personas tienden a pelear por el más mínimo como decirlo la más mínima diferencia sino que somos iguales y aunque fuéramos iguales aún así habría peleas exacto si imagínense si realmente hubiese una diferencia real pero real o sea de especies que hubiesen dos especies de humanos como serían las peleas serían tremendas si si lo que dice Dylan es completamente cierto somos tan tan absurdos que peleamos por unas diferencias muy bobas y pareciera que nuestra sangre estuviese eso podríamos quizá resumir un poco acá sobre esas tendencias casi primitivas de pelear con el otro por bobadas tal vez acá Dylan nos menciona que efectivamente esas divisiones que a veces se ven tan grandes como en el caso de liberales y conservadores o que lleva a peleas grandísimas entre hinchas de diferentes equipos en realidad representa algo que está muy en las raíces de nuestra humanidad que es el hecho de pelear por nada pelear por simples identidades que no tienen mucho sentido quizá a todo eso venga alguna suerte de de instinto de clan anteriormente teníamos que identificarnos con una familia con un clan y teníamos que protegernos muchos del otro clan porque el otro clan podía venir a robar los recursos que teníamos guardados inclusive venir a matarnos apropiarnos del territorio entonces era muy importante guerrear y si no estábamos dispuestos a defendernos inclusive a matar a otro que no era como yo entonces pues fácilmente nos moríamos entonces eso hizo que desarrolláramos cierto instinto por ser muy coléricos por defender lo que supuestamente es nuestro y por aprender a encontrar enemigos algo que en una sociedad democrática contemporánea no se quiere porque el principio fundamental es todos somos iguales y ustedes se acuerdan que vimos en la maría que ese principio ni de fundas estaban en el siglo 19 porque que le diga uno a un hacendado venga el esclavo es igual a usted no lo iba a aceptar entonces fueron principios que se demoraban mucho en llegar a colombia y que los liberales trataban no del todo no en ese sentido tan profundo porque obviamente ellos también eran hacendados tenían dinero y tenían también sus intereses económicos pero querían imponerlo querían hacer entrar eso a colombia pero no se logró del todo en parte sí sobre todo por la formación de colegios públicos de universidades y de otros desarrollos que vamos a ver más adelante pero no se logró del todo esto bueno ahí mezclé dos cosas bueno si quieren podemos leer este capítulo este libro que es de la biblioteca nacional ustedes lo pueden buscar bueno la historia la dirección es un poco larga se llama historia de colombia es un libro digital muy interesante tiene los capítulos hasta el 13 vamos a estarlo leyendo a lo largo del tiempo en el año escolar mientras estamos revisiendo pero entonces acá hay unos párrafos que parecen bastante interesantes donde justamente nos habla de ese comienzo de los liberales acá vemos como se pelearon por amorío se pelearon los primeros presidentes y entramos directamente a la guerra civil si ustedes quieren leerlo se los recomiendo mucho es bastante extenso y por eso pues no no creí yo que sea importante leerlo aunque la lectura es muy buena tal vez más adelante si le echamos una lectura a un capítulo completo pero creo que mire acá por ejemplo termina directamente con la la intervención la importancia que tiene Jorge Isaac en ese momento histórico podríamos si quieren leer los dos primeros párrafos y tal vez ese último y para que ahí los dejo para que se motiven a leerlo listo dice muerto libertador desbaratada la gran colombia en sus tres pedazos recuerden que un pedazo quedó en ecuador otro pedazo venezuela y pues nosotros éramos el centro la parte de la nueva granada se dedicó a destrozarse ella también en sus varias regiones en cada región un caudillo todavía el general presidente santander pudo mantener pacífico y unido el país bajo su gobierno republicano legalista y civilista gustaba vestirse ostentosamente de civil y ostentosamente compañeros de fabricación local y no de importación inglesa sí o sea fabricación local o sea quería imitar a los europeos pero en todo caso la ropa la compraba acá en el marco de la disputa práctica y doctrinal entre proteccionistas de la industria nacional un gran debate que se va a dar de aquí en adelante si protegemos la industria nacional o preferimos el librecambista de hecho este debate es tan profundo que hasta hace muy poco siguió estando muy presente sobre todo cuando se negociaban los TLC y librecambistas del capitalismo sin trabas ni fronteras pero eran una unidad y una paz de fachada bajo la cual hervían los odios de su personalidad despertaba al volver de sus años del destierro en Europa y los Estados Unidos Santander asumió el poder lleno de rencores por saciar de rencores por saciar había sido mejor gobernante como vicepresidente encargado del gobierno en tiempos de la campaña de Bolívar con el impulso de las guerras y el respaldo del gran empresito inglés que eran unos recursos que venían de Inglaterra que presidente emprestilo 16 emprestito perdón yo leo emprestilo emprestito pero es emprestilo inglés que presidente o sea que era mejor como dice presidente que presidente en ejercicio desde 1833 a 1837 tan arrotivo en lo público como tacaño en lo privado redujo el ejército bolivariano de espíritu y venezolano de oficialidad que aún terminaba terminada la guerra de la independencia era tan numeroso que se comía la mitad del presupuesto exiguo de la república pero fomentó la educación sin mirar el gasto fundando colegios públicos universidades y bibliotecas era un liberal no sólo en lo económico venta en libre cambio sino también en lo político seguía siendo mazón pero mantuvo buenas relaciones con la iglesia y la restableció con el vaticano era un poco también conciliador allí lo que no era fácil dado el peso diplomático que todavía tenía España en el vaticano en lo simbólico diseñó o hizo diseñar el escudo de la nueva república dato importante con el cóndor y sus banderas y su ismo de Panamá y sus rebosantes cornúcupas de la abundancia cosa que había que no hay ¿cierto? obviamente todo eso ya no hay Panamá no es Colombia en su lema libertad y orden complementario para unos contradictorio para otros porque los libertarios en principio querían deshacer todo un orden de statu quo que era opresor entonces pareciera que fuera contrario y los que creían el orden veían a los libertarios como una especie de caudillos que querían destruirlo todo otra vez muy a lo a lo que sigue pasando hoy un lema que iba a retratar a rejar a inspirar la historia colombiana de los dos siglos siguientes 19 y 20 e inclusive 21 bueno estamos en el 19 bueno dos siglos porque estamos en la mitad del 19 en buena parte tejida de sublevaciones por la libertad y depresiones en nombre del orden o más bien revés de represiones y sublevaciones y de represiones otra vez pero el logro mayor de Santander fue la entrega del poder tras las elecciones de 1837 Bolívar si quería perpetuarse hablando de la perpetuación otra vez una historia contemporánea una noticia contemporánea sobre el deseo de los gobernantes por perpetuarse en el poder no trató de perpetuarse como durante 20 años lo hizo Simón Bolívar con sus coquetas renuncias a la presidencia y aceptaciones de la dictadura y como lo hicieron después de modo más brutal sus herederos e imitadores de las nuevas repúblicas Páez en Venezuela Santa Cruz en Bolivia Flores en Ecuador en Latinoamérica se estaba poniendo muy de moda el ser dictador Lamar en Perú y lo siguieron haciendo durante 100 años más y todavía sus respectivos sucesores en la historia continental con la entrega constitucional y pacífica del poder por el general Santander se inaugura la tradición civilista de Colombia casi ininterrumpida había presentado para su sucesión la candidatura del general José María Obando fugaz presidente interino entre la elección de Santander y el regreso del exilio perdió y oh maravilla aceptó la derrota Obando va a aparecer más adelante caso inaudito más notable todavía si se piensa que el candidato victorioso fue Ignacio de Márquez quien había tenido con Santander un serio altercado por una mujer la cerebre Nicolasa Ibáñez madre del poeta José Eusebio Carro futuro fundador del partido conservador colombiano porque en los 30 no estaba fundado todavía la nueva Granada era una aldea y los chismes de la alcoba tan determinantes como los proyectos constitucionales y las rivalidades entre los caudillos militares elegido Márquez se eclipsó un golpe el largo poder del general Santander se eclipsó de un golpe el largo poder del general Santander de quien cuando murió pocos años más tarde alguien pudo decir que era como si hubiera muerto un muerto porque estaba lleno de ira bueno de aquí siguen las narraciones muy a ese estilo de las guerras nosotros las vamos a resumir en un recuadro y vamos a ver que nos vamos a demorar bastante entonces si alguien quiere complementarlas acá están esas narraciones de las guerras civiles por acá quisiera mencionar algo que tal vez nos pueda servir y es el hecho de de esta vinculación que tuvo Jorge Isaac porque nos va a servir también para nuestra lectura de la novela bueno después de todo eso fue elegido presidente por dos años de manera pacífica por el momento en el capítulo nacional un edificio cuya construcción se inicia bajo el gobierno del general Tomás Ipiano Mosquera solo hay dos estatuas en pie uno en dos patios separados que se dan suministralmente las espaldas las espaldas son dos transfugas o sea que transfugan de partido el mismo Mosquera en 1845 pasó del conservador al liberal y Rafael Núñez que pasó del partido liberal al conservador vamos a ver esos dos personajes en la historia más adelante 40 años más tarde delante del Capitolio en la Plaza Mayor está la estatua de Simón Bolívar el padre de los dos grandes partidos les da la espalda a los dos porque él no era ni lo uno ni lo otro era como una mezcla de los dos en resumen muchas guerras feroces y muchas politiquerías partidistas pero uno de los guerreros feroces de ese siglo que participó activamente en varias de ellas primero conservador y después como liberal se enfrascó de uno y otro lado en las luchas políticas en calidad de poeta diplomático y de periodista Jorge Isaac escribió una novelilla romántica de amor sentimental que tituló La María y la publicó en el año 1867 y todos los colombianos liberales y conservadores al unísono interrumpieron su disputa para llorar un rato entonces Jorge Isaac estuvo bastante involucrado como periodista como novelista y como poeta pero aún así de una obra que como que era el común de las disputas que de alguna manera intentaba mediante el arte lograr unir y encontrar lo que hacía falta una identidad nacional a través de la narración de La María bueno tenemos ese 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 que ese paréntesis allí no lo no lo incluía acá tal vez para que no queden tantos sabiosillos pero podríamos entonces en pues no tener en cuenta ese 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 libro les recomiendo mucho que si pueden lean esa página que está recomendada en la guía listo entonces por acá vamos a ver si alcanzamos a leer sobre todo el primer párrafo o esto esto de acá del bipartidismo para diferenciar de una vez bueno de una vez no sé tendrán algunos elementos para distinguir cómo era ese bipartidismo en Colombia ya vimos su fundación pero vamos a ver cómo cómo es el bipartidismo bueno el bipartidismo como hemos dicho la tendencia conservadora iba a absorber los intereses de la iglesia frente a los intentos de establecer doctrinas de libre comercio propiedad territorial y secularización defendidas por el partido liberal que es secularización secularización es hacer que las instituciones no dependan de la iglesia católica sin que la rechacen una persona secular no es necesariamente una persona atea sino que es sobre todo se refiere no tanto a las personas sino a las instituciones son instituciones que no son religiosas eso es una institución secular por ejemplo el colegio es secular si no es religioso porque no está vinculada a una iglesia a pesar de que se y de hecho que se respetan mucho las diferentes creencias a pesar de que en algunos momentos el padre creo que un padre que va los sábados no sé cuándo va a hacer la misa allí se abren las puertas pero el colegio es secular ¿listo? pero la polarización de la población en los partidos liberal y conservador se hace visible finalizando la primera mitad del siglo XIX bajo la figura de Mariano Espina por esta razón hay que tener cuidado con la definición de bipartidismo de bipartidismo en tres puntos entonces acá van muy importantes estos puntos primero tanto los denominados conservadores como los liberales compartían los ideales modernos de liberalismo en lo que respecta a los fundamentos de la república es decir los conservadores no querían el regreso de la monarquía ya a estas alturas obviamente querían la república independiente entonces de una vez sacamos de plano que era todavía una disputa entre monarquistas entre colonialistas y entre personas que traen las ideas de la república no los conservadores también eran republicanos a su modo sus rivalidades no estaban presentes en los tiempos de Bolívar como hemos visto segundo los sectores políticos no obedecen una línea ideológica continua sino que han aceptado sus doctrinas de acuerdo a situaciones coyunturales entonces pasa algo importante debido a que en el mundo hay determinado enfoque político o hay determinado problema económico político en el país y los conservadores y los liberales se asumen posturas de acuerdo a eso que pasa no es que tengan un libro sobre qué ser conservador y ser liberal y lo estén obedeciendo desde el comienzo de sus fundaciones hasta nuestros tiempos eso no pasa tercero los partidos conservadores y liberal eran multiclasistas y sus ideologías no están definidas con claridad y esto es muy importante no es que los conservadores sean los ricos y los liberales los pobres o que los esclavos solo lo apoyaban por los liberales o que los trabajadores solo estaban en el partido liberal aunque habían algunas ideologías que motivaban a que uno se fuera más por el conservador que en el liberal tanto conservador como liberal tenía personas ricas personas pobres personas acomodadas personas que eran indigentes inclusive esclavos que los apoyaban eran multiclasistas todos precisamente porque la división no se daba por la comprensión de los conceptos sino por las divisiones internas de un país por eso mismo en la imagen inicial vemos a campesinos idénticos señalándose entre sí porque éramos todos colombianos y aún así nos diferenciábamos por absolutamente nada simplemente por colores por identidades que no tenían mucho que ver con las disputas económicas disputas políticas que se estaba dando en el gobierno desconecto esto si ya se cae alguien pidiendo la palabra ya miramos a ver si ya conecta es decir me estoy escuchando cortado no en whatsapp web está pasando esto de conectarte a whatsapp uy se va a perder el audio se va a ver porque acá estoy ya conectado al whatsapp igual ya se me ha acabado la clase bueno mientras tanto ya que estamos acá por mí a ver si les puedo enviar ese audio era una participación un mensaje a Dylan señor tiene la mano levantada a mí me parece interesante que que la María de Jorge es como un distractor de todo lo que está pasando en esa época si las batallas como cuando un niño pequeño está llorando y le entrega su música si bueno si pero casi no era o sea era algo como querido es como más bien como un vaso de agua en medio de tanta guerra si porque no era simplemente como para detenerlo como uno puede decir no pues los medios de comunicación nos ponen ahí el desafío o no sé lo que estén dando ahorita para para que la gente no piense en todas las babosadas que están haciendo en el gobierno no es tanto así en ese sentido sino que el libro realmente es una obra magnífica y justamente yo creo que sirvió eso como para encontrarnos en la colombianidad que nos narraba el arte la literatura en medio de tantas diferencias porque no queríamos reconocernos como colombianos sino como como liberales como conservadores como costeños como llaneros como bogotanos era una división tan tremenda por todo lado que era muy difícil hablar de unidad y esta identidad del arte es de alguna manera muy importante por de ahí el papel político que tiene el arte y esto no conecto bueno muchachos ya se acabó la clase entonces fíjense ahí nos quedamos de todas maneras hay muchas cosas por seguir discutiendo vamos a mañana a quedarnos desde allí y el lunes nos quedamos desde allí y vamos a ver si alcanzamos a adelantar aunque sea una buena parte de las guerras civiles que se hicieron después de este periodo vale bueno entonces que clase tienen ahorita para que hagamos el cambio ya no ya terminamos profe si ya termina si profe ah bueno tan raro momentico que se me cayó esto ah bueno muchachos entonces nos desconectamos cierto si porque tenemos la otra clase el lunes si si listo muchachos si si es mejor porque ya veo que algunos se desconectaron y pues no avisamos que la posibilidad de extenderlo una hora por estar atrasados bueno igual no hay afán entonces el lunes continuamos aquí desde ahora vale para que vayan a almorzar tranquilos y y listo pues tal vez de pronto les pregunto el lunes si es posible que el siguiente viernes si tenemos ese viernes de clase podamos extender una hora yo no tengo ahorita tampoco pero toca hacerlo con anticipación vale listo muchachos cuídense mucho que estén muy bien feliz puente está larguísimo ese puente estén muy bien chao chao que estén bien chao si por eso el lunes nos queda ay miércoles si tienes toda la razón Díaz 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 Damián gracias Damián listo nos vemos entonces el próximo viernes ojalá ojalá no haya una actividad listo si no pues ahí pensamos cómo recuperar esas clases podría negociarles dos horas el viernes me gustaría negociarles eso listo cuídense mucho que descansen que estén muy bien chao chao cerramos nuestra transmisión en directo ya miro cómo les envío este audio porque está desconectado que estén muy bien y feliz fin de semana para todos chau